Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer el repaso de las compras de diciembre y enero. Esta vez las compras van a ser de dos meses, de diciembre y enero, porque entre diciembre con las compras de navidad, los regalos del sorteo y algunos gastos no he podido comprarme mucho, así que digo, pues mira, me espero y hago un vídeo con las compras de diciembre y enero, que he visto así todo junto, hay bastantes cositas que enseñar. Empezamos con un videojuego, el videojuego de Assassin's Creed Rogue, que bajó hace una semana de precio en game, estaba a 3€. No sé, me está gustando bastante, es el único Assassin's Creed que me faltaba por jugar y la verdad es que me está gustando mucho, me parece muy entretenido. Siguientes compras vamos con cómics, que esta vez lo voy a pasar muy rápido porque lo vimos hace poquito. Aquí tenemos el cómic de Superman, Origen Secreto, un cómic que me encanta y estoy leyendo de nuevo. El cómic de Catwoman, el rastro de Catwoman, cómic que no conozco nada, a ver qué tal está. Y los siguientes cómics, Carcaj, parte 1 y parte 2, a ver si saco tiempo un poco para leer, porque es que luego un amigo de mí me está dejando los mangas de One Piece y es que tengo un vicio de One Piece que vamos, no me lo creo ni yo, tengo un poquito apartado lo de DC, a ver si me pongo al día con ello. Y luego por parte de Marvel tenemos el cómic que me autorregalé para Navidad, Civil War. Hace poco me lo terminé de leer y, guau, qué decir de este pedazo cómic. Si os gustó la película tenéis que leeros este cómic porque, vamos, le da 300.000 vueltas a la película y es un cómic muy disfrutable. Vamos ahora con un pequeño Pokémon que tuvimos hace poquito, el peluche de Chepin con este morenito de Alola que sale por unos 7€ con envío incluido en Amazon, que bueno, ya os dejaré por aquí arriba el vídeo, pero bueno, en principio este peluche debía de ser auténtico, pero bueno, por lo que costó no me parece una gran pérdida, está bastante simpático. Vamos ahora con unas cuantas cositas de Star Wars, que como lo que ya sabéis en el canal me gustan mucho estas cartas y el mes pasado pudimos conseguir las últimas cartas que ya están en el álbum, que son las que corresponden al episodio 8, los últimos Jedi. Aquí las tenemos, que son... ya con esto ya hemos completado el álbum. Así que bueno, ya el álbum hasta el año que viene y saquen otra promoción, ya está completo. Seguimos con cositas de Star Wars y hablando de colecciones. Aquí tenemos el busto del Stormtrooper, el busto de Boba Fett y el busto, como no, de Darth Vader. Esta colección de bustos que salió... hace poco que salió ya en kioscos, pero yo me lo cogí suscribiéndome en la página web con la promoción, esta oferta de lanzamiento que te regalaba en la tercera entrega. Y la verdad es que están muy graciosos. Los tengo así todavía en caja porque como todavía no encontrar el hueco para ponerlos bien en su sitio, digo bueno, por lo menos se van a quedar así, bien guardaditos hasta que encontremos el hueco. Otra colección que hemos tenido este mes es la de Oliver y Benji, la colección de figuritas. Yo esta serie la veía cuando era pequeño, pero tampoco soy un gran fan y dije, pues mira, por lo menos me cogí el número uno que es la figura de Oliver Atom, que era 1,50€ creo que era, y está bastante simpática. Seguimos con colecciones nuevas, que este año no he empezado muchas colecciones. También el número uno de la colección de Fast and Furious, de la colección de coches del periódico Marca. Este unboxing también lo subí al canal hace una semana, lo que pasa es que me gusta un montón la presentación así con la caja. Está muy chulo, me encanta. Así que de momento creo que se va a quedar así. Y para acabar, vamos con unas figuras que la verdad es que cuando las vi, las encontró mi hermana de casualidad y fui a cuya por las figuras estas porque son una pasada. Chan, 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 las figuras de Carmen y Kenny de South Park, de Fracture of Bad World. Estas figuras originalmente costaban 15€, pero en Kenny las han bajado a 3€, o sea, imposible resistirse a ellas. Aquí tenemos el lateral de las cajitas. De estas figuras falta un tercer modelo que es el personaje de Doctor... Doctor Chaos creo que era, el personaje de Butters. Aquí en torno a esa figura está agotadísima, pero bueno, por 3€ cada una hemos podido conseguir los de Carmen y Kenny. La verdad es que son brutalísimos. O sea, para mañana tenemos un unboxing de estas dos figuras que he puesto también con la caja de luz y la base giratoria para que la veáis muy bien en detalle. Pero el acabado es espectacular y si os gusta esta serie, este videojuego, estos personajes, tenéis que ir de cabeza por ellos, que por 3€ están que te cagas. Así que eso es todo. Estos han sido los repasos de las compras de diciembre y enero. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Seguidme con otra colección de figuritas que hemos tenido este mes. Es la colección de figuras de Oliver y Benji. Yo solo me he cogido el número 1 porque... ¡Mierda el teléfono! ¿Sí? No, se ha equivocado. ¡Juani! No, no, aquí no es. ¡Hasta luego! Ni nada, güey ni la mierda, macho. ¿Por dónde iba yo?